La biografía recuperada de un trabe que se interpretaba en San Vicente y Coatlán. El trabe en efecto está compuesto de tres sonidos que se repiten tres veces alternativamente y entre una y otra se cantan versos picarescos a la mole y a la mujer. La biografía recuperada de un trabe que se interpretaba en San Vicente. La biografía recuperada de un trabe que se interpretaba en San Vicente y Coatlán. Ya llegaron los de Jutla con la alegría de sus zones pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones. La biografía recuperada de un trabe que se interpretaba en San Vicente. ¡Viva el sol! ¡Viva la luna! ¡Viva la Virgen María! ¿Dónde están los ejutecos? ¡Siempre reina la alegría! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva la Virgen María! Ya para, ya paramos el jarabe y ahora va, ya ahora va lo más bonito para poder comenzar los versos, los versos del palomito. Y si la viera, si la viera le dirá, si no, no, si no, no le diga a usted que le mande mis amores en azar, en azar es de café, da la vuelta y lo verá. ¡Viva la Virgen María! Tú serás, tú serás paloma blanca, yo seré, yo seré pichón azul y arrima, y arrímame tu piquito y haremos, y haremos currucucú y vámonos, vámonos lejos de aquí, porque aquí, porque aquí no puedo estar mis amores. Mis amores son de lejos y no los, y no los puedo olvidar, da la vuelta y lo verá.